ahora sí canto de buena memoria huayno en sí menor introducción dedicada al pueblo peruano argentino latinoamericano en todos los pueblos canto de buena memoria nadie lo puede callar porque ha quebrado el silencio de cinco siglos atrás canto de buena memoria no le hace falta gritar porque tiene el silencio de cinco siglos atrás no es para llorar que nuestro canto se yergue sino principalmente para luchar y vencer vencer oscuras sombras de tiranos y opresores que amenazan nuevamente a callar nuestro ser esperanza que resiste como un guaino bajo el sol en plantaciones y obrajes resistirá mucho mejor como luz de la conciencia vibrante voz popular ejemplo de libertad y de solidaridad canto de buena memoria lo levantamos a diario desde aquello cotidiano nuestra esperanza florece aunque no salga en los medios sabemos bien que palpita sabiduría infinita la dignidad de la vida otra introducción y la segunda parte ojo con las dictaduras del poder y el capital tentaduras afiladas civiles la sostendrán con tentáculos mediáticos bañan de legalidad cometiendo terrorismo económico y social con su imperio de falacias nos quieren manipular con sus biblias electrónicas son otra conquista más pronto van a crepitar pronto van a trepitar aunque no lo crean caerán y las vamos a ayudar cantando de buena memoria cantando de buena memoria lo levantamos a diario desde aquello cotidiano nuestra esperanza florece aunque no salga en los medios sabemos bien que palpita sabiduría infinita la dignidad de la vida nuestro canto es insurgente memoria de nuestra gente nunca dejada de serlo aunque lo censuren siempre nuestro canto es de protesta como no habría de serlo si a nuestro pueblo querido los ojos ganó y siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!